Este es el arte de lo impensable, transformar la inmensidad de la ciudad en una miniatura al alcance de tu mano. Y él es un artista fuera de la caja, porque es capaz de descifrar los escenarios cotidianos para encontrar en ellos el asombro del presente vivo, que se desgasta, se destiñe, se oxida y aún así, brilla. Cuando yo hago una miniatura, lo que me fijo mucho es en el tipo de fachada, que sea como olvidada, que tengas los óxidos que hacen que esa fachada ya se vea vieja y todo ese tipo de detalles. Porque una fachada muy, muy, muy bien hecha, se me hace para mí muy aburrido pintar y dejarla viendo. En cambio, cuando lo haces en miniatura y hacer el desgaste del tabique, de las paredes, el mismo óxido de los metales y todo eso es lo que a mí me gusta mucho. Yo veo lo bonito en lo feo, no se puede decir. En un taller al norte de la ciudad, Fernando se dedica a crear miniaturas. Antes de esto, era comerciante junto a su esposa, pero como a muchos, la pandemia les quitó su trabajo. Por fortuna, la creatividad lo acompañó y siguió esta pasión de la que ahora viven. Que es hacernos ver estos detalles que ignoramos hasta que los vemos diminutos y podemos apreciar lo que siempre ha estado ahí. Yo todas las fachadas que tengo no son reales, son basadas en lo que se ve en la ciudad. Cuando camino por la calle siempre me voy fijando en pequeños detalles, estilos de puertas, aguanos, ventanas, hasta los mismos teléfonos públicos que luego están ya como abandonados. Cada detalle lo voy, no sé, al instante lo voy recreando. Luego a veces en comentarios me dicen que este tipo de fachada no se la han visto en algún lugar, pero no existe. Eso es lo que a mí me gusta, que ellos se imaginen igual, no sé, esta fachada la he visto por mi casa o por el lugar donde trabajo. Aunque en realidad no existen. El arte de Fernando es un homenaje a la sombra. Sus materiales son objetos reciclados que se esconden con una nueva imagen en sus dioramas. Mira, la lámpara del poste está hecha con un audífono. Ya que nos sirve, le metí luz y es lo que es la lámpara del poste. Donde venden las pastillas, los recipientes, es lo que viene siendo un edidor de luz. El bote con cemento, el plástico lo saco del plástico de cremas. Igual este es plástico y es igual reciclado. También lo que viene siendo el tambo es cartón de cereal, igual reciclado, pero lo que le da el efecto de óxido espesor, que es la pintura. Estas miniaturas son más que un objeto curioso. Es un microscopio que se reconecta con la estética de las historias que se cuentan. ¿Qué contamos? Pues en sí, en lo que es el barrio, todo este tipo de fachadas siempre las vas a encontrar. El tipo de puertas, no sé, a mí me llaman también mucho la atención las fachadas ya de años, ya viejas. Todo ese tipo de detalles es lo que hace muy representativo a la Ciudad de México. Fernando es un artista fuera de la cara. Tomó la médula que conforma lo cotidiano y lo volvió un escenario conmovedor de nuestro paso por la ciudad.